Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo mundial Barcelona acaba de vender a Alenovando al Paris Saint-Germain, el día de hoy ha salido una noticia que alegrará al pueblo barcelonista, y es que al parecer, el Paris Saint-Germain, un equipo importante a nivel mundial, estaría interesado en una de las joyas que tiene el elenco amarillo, pero no solo ellos, sino el país, un jugador que ha dejado grandes sensaciones, y que incluso ya defiende la camiseta del primer equipo de Barcelona, si ya de por sí es complicado que en Barcelona los juveniles lleguen al primer equipo, este juvenil ya lo hizo, y también ha marcado gol, es uno de los grandes prospectos que tiene Barcelona y el Ecuador en la delantera, su nombre es Alenovando jugador de apenas 17 años, pero que ya viene siendo seguido por varios equipos a nivel mundial, con unas condiciones impresionantes, un goleador neto y letal, Barcelona no quiere regalar a esta figura, y el equipo que se lo quiera llevar, deberá pagar la cantidad de 7 millones como mínimo. Solo así podrá fichar a este gran talento, pero según la información de varios periodistas, el Paris Saint-Germain estaría listo para pagar esta cantidad, por el 80% del pase, ya que Barcelona se quedaría con un 20% para una futura venta, convirtiéndose así en la venta más cara en la historia para Barcelona, y llegando a un equipo importante a nivel mundial, un equipo que no le falta el dinero, y que tranquilamente podría pagar esta cantidad, el futuro de la joya ecuatoriana podría estar en Francia, los próximos días podría oficializarse este movimiento, y Alenovando tendría todo listo para salir de Barcelona, eso sí, una vez cumpla los 18 años parecido al caso de Can Ripley's con Chelsea, y qué opinas de todo esto, crees que el Paris Saint-Germain es un buen destino para la joya ecuatoriana Alenovando, hace bien Barcelona en venderlo por este precio, o crees que debería esperarse y a futuro venderlo más caro, te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 28 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.